¡Hola! Mi nombre es Pamela Sánchez y quiero darles la bienvenida a todas y a todos a Libi Cocina. Hoy prepararemos unas exquisitas recetas de comida chilena para que disfrutemos en familia con toda la energía que nos da Libidas. Comenzaremos con nuestras sopa y pillas de campo. Tenemos 500 gramos de harina sin polvos de hornear, tenemos 200 gramos de puré de zapallo camote, 30 gramos de materia grasa, puede ser mantequilla, margarina o manteca, 10 gramos de sal, 100 ml del caldo del mismo zapallo. Llevamos todo el procesador de alimentos a un bol y trabajamos nuestra masa, aproximadamente unos 10 minutitos dependiendo la cantidad de harina que vayamos a hacer. Debemos lograr una masa suave, homogénea y tierna, ¿vale? Siempre trabajar con las masas abrigadas para que en el momento de estirar no se nos ponga dura. Luego estiramos y cortamos circunferencias, yo en esta ocasión corté de este diámetro, porque me sirve para el desayuno, para poner a la hora de almuerzo o para la cena. ¿Vale? Pinchamos, para que no explote la alfreguita, y cuando ya las vamos a freír, es súper importante este tip, freír entre 175 y 180 grados, para que logremos una sopa y pilla, cocida por dentro, pero crujiente por fuera. Continuamos con nuestro peor en la chilena. Yo aquí tengo un tomate que está picado finamente. Agrego cebolla blanca picada finamente. La podemos reemplazar por cebollín o por cebolla morada, como ustedes gusten, que le da un toque mucho más suave y quedaría con un toque más elegante. Cilantro. Ponemos cilantro, rico. Ají verde. Picado también, sin semillas ni las nervaduras, que hacen que pique demasiado. Vale, vamos a agregar ahí. Un toque de sal. Vinagre tinto. Y yo aquí tengo un secreto mágico, un aceite de merken con ajo que le da un sabor espectacular. Y un toque de pimienta. Y así ya tenemos nuestro peor en la chilena. Ahora toca solo revolver y a comer. Para continuar, seguiremos con nuestro espectacular postre tradicional chileno, el mote con huesillo. Aquí les cuento que tenemos el trigo mote crudo. Esto suelo ponerlo a huerrir con agua fría. Cuando reviente el grano, está listo. Escurrimos y dejamos enfriar. Aquí yo tengo los huesillos. ¿Qué son los huesillos? Durános deshidratados. Algunos vienen un poco sucios. Con una lavada quedan impecables. Aquí yo ya tengo mi huesillo hidratado durante toda la noche. Que es lo ideal para que pueda obtener el volumen deseado. Seguidamente yo voy a preparar un caramelo. Un tono color café claro. Y voy a agregar mis huesillos para que queden con un sabor dulce. Un tono café y cristalino. Mucha gente le pone chancaca, pero eso enturbia el sabor. Y queremos un caldo brillante. Y eso me lo va a dar el caramelo. Ahora vamos a preparar nuestro caramelo, que aquí ya lo tenemos casi listo. Aquí ya tenemos nuestro caramelo. Tono café claro, que no se nos exceda. Importante precaución. Cuando agreguemos nuestros huesillos, agregalo con mucho cuidado. Porque como esto está caliente, puede saltar un poquito. ¿Vale? Luego, por 300 gramos de huesillos hidratados, agregamos una taza de azúcar y un litro de agua. Impregnamos nuestros huesillos en nuestro caramelo. Y llevamos a cocción durante unos 40 o 50 minutos, según el tamaño de nuestro huesillo. Va a quedar un poco así y nuestro caramelo se va a disolver con el líquido que agregaremos ahora. Ahora, comenzaremos con nuestro mote con huesillo. Aquí tenemos nuestro mote que se encuentra crudo. ¿Cómo daremos la cocción? A partir de agua fría unos 15 o 20 minutos, hasta que el grano reviente. Una vez ya esté listo, lavamos, enjuagamos con agua fría y refrigeramos. Aquí ya tenemos nuestro mote listo. ¿Vale? Reservamos y refrigeramos. Seguidamente, estos tendremos nuestros huesillos que están deshidratados y los dejaremos hidratando por toda la noche. ¿Vale? Para que tomen un volumen importante. Y daremos una cocción en un caramelo rubio con unas especies de canela, clavo de olor y cáscara de naranja. Aquí yo ya tengo mil huesillos ya cocidos. ¿Vale? Quedan de este tamaño y este color. Y este es el jugo que obtendremos de nuestra cocción. Ahora procederemos al montaje de nuestro mote con huesillo. Pondremos unas 2 a 3 cucharadas de mote. Dos. Tres. Pondremos dos huesillos. Y jugo de la misma cocción de nuestro huesillo. Y aquí ya estamos listos para comenzar a disfrutar nuestro 18 de septiembre. Esperando hayan disfrutado y si tienen alguna receta secreto culinario que quieran compartir con nosotros, dejen un mensaje en esta publicación al hashtag 18virtual o envíen un WhatsApp a comunicaciones internas o al número que aparece en pantalla. Para terminar, recuerden cuidarse para este 18, distancia social y tomar todas las precauciones para prevenir el COVID-19. Y aquí ya estamos listos para comenzar a disfrutar nuestro 18 de septiembre.